Hoy te mostraré cómo hacer una careta fuera de lo común, pues además de protegerte, robarás muchas miradas. Pero no solo tenemos una opción, sino que dos caretas. La primera es con materiales más sencillos y la segunda con un acabado un poco más profesional. Por eso hoy tenemos a un invitado muy especial. ¡Adelante, Biomaker! Hola, ¿qué tal, Katy? Gracias por la invitación y también a todos ustedes, amigos, gracias por permitirme estar aquí en el canal de Katy. Que estuvimos pensando qué hacemos en conjunto, qué proyecto hacer, algo útil y sobre todo para estos tiempos. Y bueno, empezamos a hacer una careta que ahorita la van a ver al final. Está funcionando. Primeramente vamos a ver el video de Katy, qué fue lo que hizo ella y después le enseño el nuestro. Katy Canal Para la versión más casera necesitamos los siguientes materiales. Construcción Hacemos dos cortes al acetato para sujetar el resorte. De un tapete de ejercicio, saque el soporte. Con ayuda del silicón, lo pegamos. Soldamos la tira al cap, luego el jack y el plug al broche para pilas. Pegamos la tira a nuestra careta. Probamos si todo está bien. Sujetamos los cables con la cinta de aislar. Cocemos una bolsa en el resorte. Colocamos nuestra pila y la probamos. Trita a su ¡Gracias! 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 ¡Lista para salir! ¡Gracias! 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 Para los más avanzados, pueden conseguir una pila de 11 voltios. o más yo uso una light bulb conectamos la placa reguladora de intensidad de tiras entre la tira y la batería para conseguir esta placa puedes entrar a la página de psv way que dejo el link en la descripción encárgala y consigue unos cuantos materiales electrónicos que te dejo aquí la lista una vez que lleguen las placas puedes soltarlas basándote en el vídeo donde explico a detalle sobre la placa el link está en la descripción una vez soldada la placa ya puedes regular la intensidad de brillo de tu careta así que ahora acompáñenos a desarrollar esta careta que tiene un sensor de temperatura y nos marca en los leds vean aquí le dice que tiene una temperatura de 36.2 grados y la vamos a hacer ahorita en el canal así que vayan a escribir sabio makers ojalá armes alguna de las dos versiones y me muero por ver cómo ha quedado la tuya así que espero que me puedas mandar las fotografías para publicarlas en mi instagram antes de irme le quiero mandar un saludo a que fue el primero en comentar en el vídeo anterior yo soy katy espero que este vídeo te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo adiós